¿Qué es la economía tradicional y la diversificación y reactivación económica? Debe ser reforzada a través de Impulsar el desarrollo de las zonas vulnerables con ventajas naturales y logísticas para convertirse en regiones altamente productivas. Mejorar el ambiente para hacer negocios. Impulsar la industrialización de la región. Incrementar la cooperación internacional. Estamos obligados a diversificar la estructura productiva del Estado. Es decir, que ya no dependamos tanto del petróleo. Y eso implica un esfuerzo perseverante, innovador y que retome actividades en las que hemos tenido éxito en el pasado. Y particularmente, hemos hablado de dos actividades en las que los tabasqueños hemos acumulado experiencia, capital humano, infraestructura y mucho conocimiento, mucho saber cómo en la agroindustria y el turismo. El Portafolio de Negocios y el Programa de Innovación y Tecnificación de Agroindustrias y Empresas Tradicionales de Tabasco, PITAED, se complementan para impulsar y facilitar el establecimiento de una zona económica especial y promover el desarrollo en el Estado. En Tabasco regionalmente hay experiencia, hay conocimiento sobre esa parte de la industria de hidrocarburos, la parte de exploración y extracción. Por eso estamos centrando parte de los esfuerzos en dos ejes. El Villahermosa Frontera es un puerto y el Villahermosa Dos Bocas, que ha sido el puerto más importante en lo petrolero del país. En esos dos ejes estamos trabajando para atraer industria, agroindustria, industria de alimentos, industrias con base química, también para establecer el Centro de Transportación y Logística en el Parque Tabasco Business Center, que está en el eje Villahermosa Dos Bocas. Ahí mismo desarrollar un centro de manufactura avanzada para que la maquinaria con la que se industrializa Tabasco sea fabricada aquí en la entidad. Son elementos de una sola estrategia que aprovecha esa condición de nodo logístico regional de Villahermosa y que busca atraer inversión sobre todo en la parte de la industria. Tabasco, cambia contigo.